Un Tarsberg es una montaña llena de misterio. Se encuentra entre Baviera, Alemania, y Salzburg, Austria. En ella encontramos todo tipo de leyendas. Portales temporales, buendes, hadas, enanos, extraterrestres, civilizaciones subterráneas y todo tipo de fenómenos paranormales. Son cientos las antiguas leyendas sobre enanos que viven dentro de la montaña y objetos voladores que salen de ella hacia el cielo. Algunos textos antiguos narran que la montaña está llena de joyas, oro, piedras preciosas y otros tesoros. En el siglo XVIII un leñador describe a un pequeño hombre con una enorme cabeza y ojos muy grandes. Que le conduce a las cuevas de la montaña. Él desaparece y vuelve a aparecer semanas después de su funeral. En las creencias populares medievales, Barbarroja sigue viviendo hasta que el reino lo necesite de nuevo. Según una de las versiones, seguiría viviendo dentro del Untersberg. También existen otras leyendas muy similares sobre Carlo Magno. Cuenta la leyenda que el emperador Federico I Barbarroja, bajo un embrujo, vive en un palacio bajo la montaña. Allí está sentado en un trono de marfil, en el que duerme apoyado sobre una gran mesa redonda de mármol. Su Barbarroja brilla como si fuera de fuego y ha crecido de tal forma, que atraviesa la mesa, llega hasta el suelo y la rodea. Una vez, cada 100 años, despierta y manda a su fiel servidor, el enano Alberich, al exterior de la cueva, para ver si aún vuelan los cuervos sobre la montaña. En ese caso, tendrá que esperar otros 100 años para volver a despertar. Solo cuando la barba haya rodeado completamente la mesa de mármol tres veces, aparecerá un águila real, que espantará a todos los cuervos. Solo entonces el emperador despertará para siempre y ascenderá a su reino, donde gobernará de manera justa. Una de estas leyendas cuenta que en 1529 un tipo llamado Lazarus Aigner subió a la montaña en compañía del alcalde y el sacerdote de la parroquia de un pueblo cercano. Debajo de uno de los picos de la montaña encontraron una pequeña capilla situada en las rocas donde encontraron unas inscripciones de plata grabadas en la piedra que no pudieron leer ni descifrar. De regreso en casa el sacerdote no podía sacar de su mente la inscripción, así que pidió a Lazarus que regresara al lugar y copiara las palabras, este volvió a subir hasta la capilla y copió la inscripción, esta decía así. Surge, Satu. Cayó la tarde y Lazarus decidió pasar ahí la noche para no bajar a oscuras por el agreste camino. A la mañana del jueves comenzó a bajar de la montaña cuando se encontró con un monje descalzo, este llevaba una cadena repleta de llaves y recitaba oraciones de un libro. Lazarus asombrado le preguntó de dónde era y hacia dónde se dirigía. El monje respondió que le gustaría invitarlo a comer y le revelaría las inscripciones de la capilla. Lazarus aceptó la invitación y los dos se dirigieron hasta una puerta de piedra situada en la galera de la montaña. El monje abrió la puerta con una de sus muchas llaves. Lazarus entró sin miedo. El monje le pidió que se quitara su sombrero y que nunca y bajo ningún motivo mencionara el lugar a nadie, pero que escuchara y observara cuidadosamente. Una vez dentro de la montaña, llegaron hasta una torre con un reloj dorado, el monje le dijo a Lazarus que tomara nota de la hora que marcaba el reloj. Eran las siete. Lazarus describe construcciones, un edificio con siete campanarios, prados, árboles frutales, fuentes y un gigantesco templo donde presenció una ceremonia con monjes y multitud de gentes. Después de la comida el monje lo llevó a la librería. Lazarus preguntó al monje quiénes eran todas estas personas que vivían allí. El monje respondió, son almas viejas que hicieron bien en su vida y defenderán a la humanidad en los últimos tiempos. Entonces Lazarus se dio cuenta que muchas de las personas que vivían en la montaña estaban muertas y algunos eran reyes y nobles que murieron mucho tiempo atrás. Más tarde el monje le mostró doce puertas. Le dijo que estas puertas llevaban a doce iglesias de los alrededores. Entraron por una de ellas, la cual los llevó por un túnel subterráneo a una de las iglesias en un lugar llamado Bartoloma. Este túnel también llevaba debajo de un lago llamado Knixee, Lago de los Reyes. En el séptimo día de su estancia, el monje le dio a Lazarus la opción de quedarse o regresar a casa. Lazarus extrañaba su hogar y decidió marcharse. El monje lo acompañó hasta la puerta, pidiéndole una vez más, que mirara el reloj. Era exactamente la misma hora que cuando él había llegado, las siete. El monje le explicó que no había pasado el tiempo, aunque Lazarus sabía que habían pasado ya siete días. Por último el monje le dijo, si deseas vivir no le digas a nadie nada de esto por treinta y cinco años. Podrás hacerlo pasado ese tiempo. Ahora vete en paz. Exactamente treinta y cinco años más tarde Lazarus escribió su historia, y murió unos días después. Sin duda esta es una historia fascinante de la montaña. Muchas personas han desaparecido en la zona y nunca más vuelven a ser vistos, o aparecen años más tarde en alguna otra parte de la tierra, aparentemente habiendo hecho un salto en el tiempo. Las personas extraviadas son tan frecuentes que los periódicos alemanes y austríacos normalmente publican algunos casos. En agosto de 1987 tres personas entraron para explorar en una de sus cuevas. No regresaron y ni la policía ni los montañeros encontraron ningún rastro de ellos, solo encontraron su coche estacionado en un aparcamiento cercano. Tres meses más tarde estas personas llamaron a sus parientes desde un barco en el Mar Rojo que se dirigía a Alejandría, Egipto. Afirmaron no tener conocimiento de cómo habían llegado hasta allí, ya que habían pasado tres meses desde que se adentraron en aquella cueva. En Alejandría fueron al consulado y volvieron a casa. El Dalai Lama, viajó hasta aquí en 1992 específicamente para ver la montaña, que calificó de dragón durmiente, y del corazón del chakra del mundo. Hitler se obsesionó con esta montaña. Mandó construir una casa en la cima de una montaña en la frontera con Austria, llamada Berghof, desde la que podía ver el Untersberg. Adquirió telescopios con la finalidad de observarla para encontrar sus secretos. Él creía que la montaña y sus cuevas albergaban los poderes místicos que le ayudarían a vencer a sus enemigos. Los espeleólogos han explorado más de 100 cuevas en esta zona, siendo la más conocida es la Cueva de Hielo y la Cueva Gigante. Con una profundidad de 1148 metros y un desarrollo horizontal de más de 19 kilómetros, siendo esta de día de hoy la cueva más larga y profunda de Alemania. Datos de 2014.